Yo lo que te puedo decir es que yo no veo una liga española sin Barcelona. Esa es la única cosa que te puedo decir. Esto para mí no lo veo como aficionado al fútbol, como aficionado a este deporte, no. Yo veo el Barcelona siempre en esta liga. Yo te digo lo que pienso. Luego no voy a entrar más dentro de eso porque al final no sé lo que va a pasar exactamente. Porque además hay gente que quiera y gente que no. Es un debate complicado. Lo que no veo y espero que no va a pasar es una liga sin Barcelona. Eso no lo quiero.